Así mis amigos, esta es otra presentación, otra presentación de Radio Coliguiera 676 de Amplitud de Tulala por el cargo de presionado y compañero de radiofónica Lima, que será anónima, transmitiendo para todo el territorio nacional y el mundo entero desde el pasaje de Malamito 176-7306, en pleno centro de Lima, sin señores, Radio Coliguiera y punto Apunta el teléfono, señora, sí, señora, 998-537-783, para complicarse con nosotros Saludar a esos seres queridos, señor, no solicitarse un sistema preferido, ya saben, señor Radio Coliguiera es la voz y dice, sí, bonito tema musical en fin, no sea